Ante la posible llegada de más de un millón de ciudadanos mexicanos que han estado trabajando en Estados Unidos, la Ciudad de México se prepara. Sin embargo, no hay suficiente infraestructura económica para recibir a estos compatriotas. Creemos que la mejor alternativa en un momento dado es la creación de nuevos comercios, de nuevos negocios. La creación de, la inversión y creación de nuevas fuentes de trabajo que son generadas por aquellos que van a venir a la Ciudad de México y que de alguna manera van a invertir sus ahorros en la ciudad. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que la creación de empleos no es un, no están en un momento fácil. Definitivamente no podemos crear en este momento más de 800 mil empleos, ni siquiera para los jóvenes que están siendo egresados de las universidades, pues mucho menos vamos a poder crear empleos para ese contingente tan grande que se avecina a la Ciudad de México. Y no solamente a la Ciudad de México, sino a todo el país. Nosotros estamos presentando una propuesta en la que el comercio en pequeño se abra a estos compatriotas nuestros para poder ayudarles a crear algún tipo de empleo, algún tipo de comercio. Sabemos que no se puede equiparar de ninguna manera el salario que se recibe en Estados Unidos por el mismo trabajo que se realiza aquí en la Ciudad de México. Por esa razón, la creación de un comercio, de un negocio, puede ser una mejor alternativa, ya que estos con nacionales han adquirido una experiencia muy especial, son muy especializados en aquello que realizan en Estados Unidos y que se les paga por hora. Pueden venir y con esa experiencia que tienen, de alguna manera, aportar para la creación de nuevos comercios, de nuevos empleos. Uno de los rubros por los que pensamos que pueden ser más redituables se encuentran en las nuevas tecnologías. Algunos también, por ejemplo, en la industria de la construcción, que es uno de los rubros donde más se desarrolla el mexicano, el ciudadano mexicano que trabaja en Estados Unidos, trabaja mucho en ese rubro, también en el de la electricidad. Todo lo que es tecnologías y, de alguna manera, herramientas para poder construir, para poder tener, de alguna manera, estas nuevas tecnologías, puede ser que en ese rubro se dé un mayor incremento. Por ejemplo, la creación de algún tipo de comercializadora, algún tipo de negocio, donde todas las herramientas que traen estos compatriotas nuestros, pues pueden ser novedad y en un momento ayudar a que esta comercialización se dé de una mejor calidad. Nuestra propuesta es ayudarles, ayudarles en todo aquello que sea evitar trámites engorrosos para que puedan crear algún tipo de negocio. Traen muchas ideas, traen novedades, son innovadores en muchos de los aspectos y debemos aprovechar ese potencial. Hay que darles la oportunidad de invertir en nuestra ciudad, de invertir en México, de invertir en el campo, de aprovechar su experiencia, porque eso es lo que nos va a hacer en un momento dado más competitivos. Tenemos que centrarnos ya no en el terror que puede causar una amenaza con que van a venir millones y millones de compatriotas que van a ser deportados. Debemos concentrarnos mejor en creer que podemos ayudar a este sector a tener una mejor calidad de vida a través de darles oportunidades para que puedan ellos desarrollar aquello que saben e implementarlo en México, implementarlo en la ciudad. La ciudad obviamente no tiene la capacidad para recibir a millones de los deportados, pero sí tiene la capacidad para poder proporcionar oportunidades en la creación de negocios pequeños que pudieran en un momento dado ayudar a incrementar lo que es la economía de nuestra ciudad.